...municipal de protección a la infancia, incidiendo en la toma de decisiones de los asuntos de niñas y niños en la localidad. No dejamos de gestionar y estar en el carrito, no dejamos de estar revisando los presupuestos públicos y la asignación que hacía el ayuntamiento a su tema social, referentemente en el tema de niñas y niños. Es decir, si hay una exigencia de nosotros, no hay garantía, desgraciadamente no hay garantía de que esto se vuelva política pública, pero creemos que la exigibilidad nos puede ayudar a que realmente avancemos a la generación de políticas públicas que se producen en el bienestar de la vida. Bueno, empezamos con el proyecto de que el municipio, de una forma los que más en cuenta, la obra es un grupo en una serie de trabas, tuvo que ir haciendo algunas decisiones para que no avanzara este proyecto. Ahora quiere llamar para diputada, confían ustedes en que si llegara a ser diputada, cumpla. Bueno, yo creo que nosotros no confiamos, o confiamos poco en la, en la, en la, en que puedan ellos generar esto de las políticas públicas. Pero sí.